Hace más de un mes se inició en todo el país la campaña de vacunación contra la gripe. En la provincia de Misiones esta campaña se ejecuta en los hospitales, en los CAPS, y hay una población objetivo que debe ser asistida con esta dosis a los efectos de prevenir la enfermedad. Ahora también se suma la vacunación contra la varicela, que es gratuita. En el centro vacunatorio de nuestra localidad se está aplicando. Nosotros para tener más información al respecto, por qué se implementa, quién está dirigido, y también cuáles son las características de la enfermedad, que lo hagamos con la doctora Andrea Rormoser. Sí, efectivamente la vacuna de la varicela va a ingresar en el calendario de vacunación obligatorio para todos los niños a los 15 meses de edad. Van a ser incluidos todos los niños que nacieron a partir del 1 de octubre del año 2013. Y a partir de ahora todos los niños que sigan naciendo. Esta vacuna se implementa para, de alguna manera, disminuir las complicaciones que provoca esta enfermedad, disminuir las internaciones y las muertes por esta misma enfermedad. Ya llegaron las dosis, las tenemos que distribuir en los centros de salud. Así que ya las madres se pueden ir acercando, traer a sus hijos para que se puedan aplicar estas dosis. Igualmente, ya va a venir mes por mes porque, como dije anteriormente, va a estar dentro del calendario obligatorio. Sí, es muy frecuente, sobre todo en los niños en edad escolar. No porque se ponga la vacuna no va a llegar a tener un episodio de varicela. Lo que puede llegar a tener es una varicela muy leve que muchas veces puede llegar a pasar desapercibida. Sí, requiere reposo, requiere estar aislado de los otros niños porque es muy contagiosa, y sobre todo de las embarazadas, y provoca síntomas generales, provoca fiebre, decaimiento, dolor de cuerpo. Y simplemente se tratan estos síntomas generales, que son dar ibuprofeno y evitar que se produzcan complicaciones, como la más frecuente, la neumonía. Todo cuadro de varicela dura de 7 a 10 días, lo que sí quiero contar que produce mucha picazón. Realmente el pediatra o el médico que trata a este niño sabe qué darle para que no le pique. Y bueno, como dije anteriormente, provoca fiebre, así que se le da antitérmicos, decaimiento general, y se le pide a la madre que lo mantenga en su casa, en reposo, en un lugar cálido, climatizado, que no esté expuesto a los cambios de temperatura, al frío, porque por esa misma razón después el chico termina con las complicaciones. Y como dije, una de las complicaciones principales es la neumonía. Y hay otras, la meningitis, la encefalitis, pero bueno. ¿Se le puede bañar al chico? Sí, eso es un mito al que no se le puede bañar. Lo que sí, cuando se lo baña, se le pide a la mamá que sea con agua muy tibia, muy acorde para el cuerpo de esa criatura, que esté en un ambiente cerrado, climatizado, que después se lo abrigue bien y que no salga a las temperaturas frías que estamos teniendo. Por eso aparecen las complicaciones.